¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Pues nada, antes de dejaros con esta pedazo de partida, que yo diría que es de las mejores partidas que me he sacado, no por la skill, sino por la manera que tuve que he tenido que jugar, solo versus búho, y la verdad que fue, ha sido una partidaza, pero antes de ello, nada, solo quería deciros que todavía está activo el sorteo de la skin de TheGrest, ¿vale? Aquí en la descripción dejaré el enlace al vídeo para participar, podéis participar todo lo que queráis antes del 29 de marzo, porque el 29 de marzo será el sorteo, ¿vale? Y ahí diréis los dos ganadores, o si llegamos antes a los 800 suscriptores, diréis los tres ganadores que se llevarán la pedazo de skin de TheGrest. Todavía no sabes cuándo va a salir, pero que es lo que pasa, contra el que tengamos los ganadores, mucho mejor. Así que nada chavales, os dejo con la partida y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Habla gritando, ¿por qué? Habla gritando, sonriendo a la vez. No, tío, ¿otra vez ha dado una nada de vida? No puede ser, tío, dale un sopío en un ojo y muere. No ve, nada más. No ve el punto. Donde está, ve. Eh, gente. ¿Capi dónde está el punto? ¿Me hablan visto? No sé, pero a mí seguro que sí. ¡gabrones, tío! Tío, que no me esquivo ni una Papi, a ver, punto Te los cargas a todos los maquinas, tío Que no te enteras Que el Manuel es... No me entera La verdad es que no me estirteando de nada La ha cambiado el pedo esto, tío, ¿eh, no? ¿A qué? ¿A esta, tío? Esto no es No, esta no es La de la nueva temporada No, esta no es Muérete, muérete, chiquillo, muérete Que te cuesta, ¿eh? Que te quete No me, no me, que te quete El punto a tomar por culo, Dani No voy a caer, ya está que me voy a ver Vamos a morir, tío ¿Qué punto ha caído, esa mierda, tío? No sé Yo lo he visto y me cree que es la que te has cogido del tirón, tío Claro Claro O sea, en fin O sea, en fin O sea, en fin O sea, mierda, tío Papi, vas a morir O sea, mira, acá Su puta No se ha podido esconder más, tío 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 ¡Han dado tiempo, han dado tiempo! ¡Han dado tiempo, han dado tiempo! ¡Pero corre! Oh, cabrón Ay, que me pone malo la maricona Este es lo que sí Hostia, tío, al límite Al límite En fin Mira, mira, mira Yo de cuatro en cuatro Ya, ya, ya Cuero, muero, 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 muero No, lo que me he dejado son los escudos, gordo, tío Bueno, en Meliola, Tedric, era ya, ya ¿Qué te queda, tío? ¿Qué te hace el tonto, no? ¿Quieres que son de de nosotros? ¿Verdot y Tano? Te vamos a arrancar la cabeza Te escuchamos al parrita Y al canelita El parrita y al canelita su tio Si, ahí esta Si, toca, ese no salvo a tocar Se quieren ir a la cara Esta mamadisima Ahí esta, izquierda, izquierda Era el mismo que era ese ¿Era el de la izquierda? Claro, este era El que tu estabas disparando antes Se ha muerto por la tormenta Se viene a buscar ese palo Ay que viene La ruina, la ruina Me ha puesto nervioso Eh, se han matado Se han matado ahí Delante de Dios No debe nada Esa es suya Este no debería haberlo matado Espera Ahí hay uno Por ahí hay uno por la derecha Hay que ver esta gente Que ven a alguien volando Y es como si hubieran un billete de 500€ flotando en el aire Hay delante de Dios Es que eso tiene una cosa muy grande Mira, mira Es que me dan tío Es que lo peor de todo es que me dan Estoy con el cachondeo Pero la cosa es que me... Eh, eh, eh ¿Dónde has sacado esto? Tú, 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 tú Campeón ¿Qué te pasa? Por favor que el otro le entre El otro es que no le va a entrar por el lado Si, 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 si Mira, están entrando Son dos, son dos contra dos Optimista Uh, hermano Ya se escucha fuerte, eh Esa es tuya, eh Esa es tuya, eh Que están todavía los cuatro Pero dispararle al otro que lo va a revivir No, no, no Ya la ha muerto, venga Ya la ha muerto, venga Ya la podemos matar entre nosotros No, no Nosotros también no Ha muerto uno Ya, ya, ya Ya en cuatro Pero ahora yo cuando yo aprobé si hago... Ya me re que diga Y a esto, esto, no le podré tirar yo todas las cosas, no, eh No sé, pero te va a coger punto ya, no No te lo grababa, eh Un palillo no, sí El médico David no, Dani Buena esa Que ando, no, eh, bro Los dos del equipo, eh Los dos que hay son del equipo, eh Ya van a hacer aquí un bukake Un bukake, un bukame Un bukake, un bukame No te van, no te van, eh Un bukame, no te van, eh Un bukame se pueda intentar ¡Suscríbete al canal!